Hola amigos, hoy os quiero enseñar un bajo eléctrico que me ha dejado flipando, flipando porque viene de la marca SIDE. SIDE es una marca americana pero fabrica en Asia. Esto es un bajo signature del gran bajista Marcus Miller. Marcus Miller lleva gorrico, siempre lleva gorrico de estos como yo. Es un bajista con gorrico. Entonces Marcus Miller, quien no lo conozcáis, ya estáis tardando, es para mí de los... junto a Stanley Clark... para mí es de los top 3, top 4 bajistas del mundo. Marcus Miller siempre ha ido con Fender, de hecho su modelo sin nature como veréis está basado en el cuerpo de un jazz bass. Dos pastillas y aquí tenemos el secreto de este bajo. Si queréis controlar bien esto ya podéis meter en la página de SIDE y el propio Marcus Miller tiene varios vídeos explicando lo que puedes hacer con todo esto. Esto es una máquina de hacer slap. O sea, es para todo, pero fijaos ya de entrada el brillo que tiene. Entonces, acabados son espectaculares, espectaculares. Acabados de un bajo premium. Los clavijeros como veis son los clavijeros tipo... tipo los jazz bass que tengo en este de aquí colgado. El mástil es muy finito, el shape es en tipo C. Esto es arce con acabado natural sin barnizar para el desplazamiento de la mano que sea más cómodo. Esto tiene una capa de laca, lo que es el cuerpo. El cuerpo es aliso. Y bueno, vamos a ir viendo un poco como suena. Esto es una máquina de hacer slap. Aquí lleva una palanca que es un compresor. Aquí veis que no está... no está comprimido el sonido. Vale, voy a hacer primero una prueba con slap, así con una pequeña basecita, un ritmo que tengo por aquí, un loop. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, estoy un poquito desentrenado porque hace la leche de tiempo que no hago slap. Es de estos que en cuanto lo tienes, estás un ratito y no lo sueltas, ¿eh? Muy, muy, muy bueno. Vamos a poner una base ahí para que veáis un poquito la movida. No. ¡Gracias! La verdad es que es una maravilla de bajo Bueno, este bajo lo podéis encontrar Este y toda la gama de bajos de estos Está la V7, la serie M Aquí veis, este es el Marcus Miller Ahí veis con lo rico Lo podéis encontrar en Unión Musical de Nuevo Centro Y espero que os haya servido de algo Porque en realidad necesitaría mucho tiempo tocando este bajo Necesitaría un amplio, ahora mismo no dispongo de él Pero por lo que he, poco que lo he tenido Os puedo decir que es un auténtico pepino de bajo Así que si estáis pensando en cambiar de bajo O adquirir un primer bajo Esta opción es brutal Porque el precio está muy muy bien Para lo que nos está ofreciendo Está a la altura de bajos de bastante más dinero Si te gusta el Slap Si te mola el sonido Marcus Miller Directamente a por un Sire Marcus Miller Os enseño un poquito El acabado es bastante, bastante Bastante Bueno Bueno, espero que os haya servido de algo este vídeo Y hasta la próxima Chao